Seguimos, seguimos, ya la juzga está ready, ya el trato está servido y continuamos, ya sepa yo la palabra de esa gente durísima. Soy muchacho aquí, bien. Está bien, está bien. Señores, las redes se prendieron, no se prendieron, pero hubo algo que me llamó mucho la atención, que no sé cómo está en la calle ahora mismo, fue Don Miguelo. Don Miguelo hace una gira, o sea, hace una gira, no hace un viaje hacia Estados Unidos y desde allá transmite un video en vivo, donde está diciendo que tú el que tenga su cuarto. Don Miguelo dice que es clandestina, no clandestina, con destino o sin destino. Ya, con mi gente tiene su cuarto, vamos a grabar. Vamos a grabar. ¿Cuánto se cree que Don Miguelo me cobraría para nada más para que venga y toque y que fuese? ¿Cómo es? ¿Por eso lo que le hace? O sea, va a usar la canción. ¿No es sola? O sea, va a cobrar 150. Espera, Don Miguelo tiene que complicar. Porque para mover ese equipo que él tiene. Sí, él no toca sin su banco. Sin su banco no toca. Para mover el equipo solamente va a cobrar por 2.000 a 100.000, como mínimo. Sí, sí. Como Otoño. Sí. Entonces, Don Miguelo prende las redes y es algo que ya llama la atención. ¿Cómo están los músicos aquí en el país que ahora mismo están organizando? Para realizar una protesta. De que necesitan que le hagan un espacio para ellos poder expresar su música y poder seguir trabajando. Para ellos poder seguir... Como todo el mundo sabe, ellos necesitan al igual que cualquiera. O sea, que la crisis y esta pandemia no le ha dado duro a todos. A mí, yo ni les voy a decir porque yo todavía lo sabe. A mí también. Y él tiene una mensualidad que me piensa a ver. Yo diría que lo más prudente sería que le abran un espacio a la saltita porque cuando íbamos por lo menorita, nosotros duramos media hora en una esquina, porque hay como cinco discotecas. Eso es la marco de Rosario. La marco de Rosario. Y eso hay como cuatro discotecas. Porque hay un cruce en cada esquina y hay una discoteca de casa sola. Y ahí no cabía un mandado. No, la gente está buscando un escape al estrés y todo eso. Tú sabes que es dominicano. Cuando es la puerta. Siempre ha sido corrupto, siempre ha juntado el coro. Pero cuando tú ves que viene de parte de una figura como Don Miguelo, respetable en el movimiento urbano, que le dice que él va a tocar el país que sea clandestino, no sé cómo. O sea, eso es lo que él le está mandando mensajes a las autoridades, diciendo que él ya no está dispuesto a seguir cumpliendo con las normas de los que han impuesto por el coronavirus. Tú sabes que desde mi punto de vista, yo creo que Don Miguelo está lleno, porque tú sabes que él fue apresado recientemente, pero Leonel hizo un evento donde había saco de gente y nadie menciona nada. ¡Ya se mencionó! Se mencionó, pero ayer no hicieron nada. Pero se mencionó dos por abajito, dos por arriba, siempre se mencionó. Oye, lo que yo creo. Oye, si hubiera un urbano, tuviera un problema. Oye, oye, Leonel, yo creo que el gobierno debería hacer lo que están haciendo en Austria, lo que están haciendo en Taiwán, que están haciendo eventos donde es mínimo gente y hay muchos espacios entre sí, y hay una tarima y ya hay la gente que pueda pagar su cuarto, que tú vas a tener que pagar más porque va a haber menos gente, que pague su cuarto y ya. Pero aún así, aunque no vaya menos gente, vaya menos gente, el precio de la tarifa, o sea, compensaría, y los músicos estarían trabajando, quizás no se estén ganando, por ejemplo, lo mismo que se ganaban antes de que todo esto pasara, pero están produciendo. O sea, va a salir de la audiencia, el que quiera paga su cuarto y arriesgando. Es que la gente, tú sabes que lo va a pagar, porque es que la gente está saliendo con mujeres. Y me llamó mucho la atención, en el mismo en vivo de Don Miguelo, que parece que lo comentaron, lo comentaron y le pusieron como que tú eres rico, que eso es de esos, y digo, ay, yo soy rico y yo no necesito, mentira, ¿tú entiendes? Él dice, Bill Gates, Bill Gates, que no coja a Macau, que es uno de ellos, uno de ellos, y es real, y no que toco por Don Miguelo, mira lo que pasó con Cherusha, Cherusha dice, y yo lo entiendo, que él hizo los paris, los cuerpos detenidos, o el submusico, el equipo de trabajo, que lo necesitan, entonces algo que es entendible, en verdad, las autoridades tienen que buscarle a los medios nocturnos, a los negocios nocturnos, un escape, o mantenerlo a todo esto, hacer un censo, censo a lo que traje de noche, venga, vamos a hacer una mensualidad, o que él se está muriendo. Soy amiga de la familia Rosario, entonces yo he ido a mucho, o sea, he estado detrás de casa, detrás de Tarina, de mucha fiesta de los Rosario, desde que yo tengo 16 años, tú me entiendes, en Miami, en Los Ángeles, aquí, en todo el lado, Y es, son demasiado músicos, hay demasiada gente que depende de esta vida, tú me entiendes? Es un equipo de trabajo muy, muy mujer, desde la gente que te trae, te lleva a la cosa, los hoteles, los, lo que cargan toda la cosa adentro, los tramoyas, los tramoyas, los mismos músicos, los artistas, los córitas, o sea, los mismos offeres, eso, muchas cosas. El equipo de trabajo de una banda musical, lo menos, la más pequeña, tú te pueden contar con 15 gente, 15 gente, ese es el número que yo estaba pensando, o sea, sin igual que esas 15 gente, de qué están viviendo el mismo, porque lo único que ellos saben hacer es eso, y eso es mentira, dicen que ellos saben poner mal de mascarilla, o para manito limpio, es una esquina. Sí, porque... O es muy bien, ellos son músicos. Hay mucha gente que dicen, ni que no, pero, fulano es rico, está bien, don Miguel es rico, pero, y él, el doblebo, o el que le toca a la coja. Déjate probarlo eso, de mí a que te sabe. Hablando de los mismos músicos, por ejemplo, de los doblebo, por ejemplo, como dice, yo hice un mismo nombre, ¿Cómo son el doblebo? El 99% de los doblebo. Están de granado, de granado. Entonces tú me entiendes, que puedes caer. Es que eso a mí no me funciona. Pues ya, de eso. De eso, de eso a los muchachos. Y no, de eso. Lo que dice Jason, y es una realidad, muchos de los artistas, de los doblebo, ayudantes y esos de los mismos artistas, o sea, están pasando lucha, porque no tienen un pu, 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 que le den una vaina que les sustenga a ellos. Ningún tipo de entrada tiene. Yo me atrevería a decir, que el único, bueno, los únicos doblebo, que también, es Lolo J, y quizá Jason Limón un poco. Lolo J, el doblebo de secreto, Jason Limón, el doblebo de esquivo. ¿Qué otro doblebo? No, de aquí, del patio, del patio. Ninguno. No podemos decir uno. Así como tú dices, Lolo J es el único doblebo que siempre hemos visto como que está bien. Sí, es verdad. ¿Tú sabes también otro caso que me ha llamado mucho la atención? Que nadie se ha hecho, oye, cuando me entiendo, soy el tercer chiste de una mirada, fue Vaqueró. Vaqueró tiene un mes y pico, fuera del país. Creo que está en Miami, y lo he visto en diferentes ciudades de todos. No te preocupes, por eso solamente quiero decir algo de los doblebo. Que los doblebo, como estáis diciendo, en dominicanos, deberían hasta sentirse, de verdad, hasta un poquito como... Aprepruzados. No, sueltudos, de que tienen un trabajo, porque es lo único sitio que yo oigo eso, de que una gente tiene que tener un doblebo obligado. Más nadie yo veo que tiene un doblebo. Sí, Sky, no, todos los artistas tienen un doblebo. Claro. Claro, todos los artistas tienen un doblebo. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo veas en el mundo, ahí no se puede hacer nada. No, el que le hace la segunda, muchos de los artistas, que yo veo, hay un Hyman, sí, hay un Hyman, ese se considera el doblebo. Pero la gente que no tiene Hyman, anda con su DJ, y el DJ es el que le hace la segunda. No, pero aquí hay otra cultura. Aquí hay otra cultura. Aquí hay otra cultura. Ajá. Aquí hay un DJ y un doblebo. ¿Cómo entiende? Te recuerdo que, quizás... Haciendo un paréntesis de eso. A ver un artista que yo le he visto un DJ en un tiempo, que no siempre fue. DJ y doblebo. El más completo. Yo sé, yo soy Trini Ale, al ponte. Le hacía la doble y le hacía... No, y no tanto de eso. Que Trini Ale se bajaba de la tarima, entregaba los platos en la mochila y le hacía de seguridad al ponte también. Oye, eso es increíble. Tú eres un paréntesis de fotos y Trini Ale, y eso era de pinga. Ah, pero... Para que tú me entiendas. Él era igual que yo. Porque yo fui manager del Bolón, pero ayer en San Marti yo fui doblebo, fui su seguridad y fui su manager. Y tramoya. Y DJ también. Para que tú me entiendas a hacer, mira, ya va soltando el tema de los DJs, que ya hablenos ustedes. Por ejemplo, Vaquero, como lo voy a decir, no tiene un mes y pico, un mes más o menos, en Estados Unidos, al oído en diferentes ciudades, y lo veo trabajando mucha música. ¿Qué te habla de eso? No, yo... ¿Sabes por qué no se habla? Porque son artistas que se han desvinculado de los medios de comunicación. No, 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 porque tú sabes que también ellos tienen... Es en su formato, ¿no? No, no, no. No, 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 no es en su formato. Tú sabes que ellos son enemigos de la plataforma número uno, y cuando tú no escuches la plataforma número uno, tú no lo percibes. Entonces, como te digo, Vaquero, estoy en Miami... Vaquero tiene una audiencia diferente, tú sabes, porque Vaquero le gusta a mi mamá, le gusta a mi ex suegra, de Nelly. Te digo, ¿qué pasa con Vaquero ahora? Que Vaquero viene con mucha música. Lo veo trabajando de una forma, pero de una forma bien organizada y bien dura. Lo veo trabajando con los productores más duros de la Nelly. ¿No te vas a trabajar en un álbum? Algo así tiene que estar trabajando. Mira, si no viene con un álbum, viene con muchas versiones consecutivas. ¿Qué te pasa? Viene con mucha música, y música diferente, y con mucha calidad. También viene con muy buenos audiovisuales, porque lo que he podido percibir es sus redes sociales, es mucho trabajo. Vaquero, óyeme, está bajado. ¿Tú crees que Vaquero tenga el mismo... Coño, yo nunca he podido averiguar como si se hizo success en el baño? No, no, no. El mismo... Sí, el mismo... El mismo... El mismo repugio. El progreso. El mismo... El mismo progreso. Mira, yo opino que en esta temporada la tengo... Se le pregunta. Pablo, no le he preguntado. Pablo, no le he preguntado. Pablo, no le he preguntado. ¿Tú crees que si tiene un mismo va a tener el mismo triunfo? Si a él se cambia su imagen. Y se cambia su imagen. Y se cambia su cabello. A él me encanta el imagen de Paquero. ¿Pero que tú crees que si se la cambia, si va a tener el mismo? No, no, creo que le va a entender el cabello. Para mí, para mí. No, pero yo creo que va a tener el mismo gancho, porque el público que sigue a Paquero no lo sigue por su imagen, lo sigue por su música. La marca es una imagen, ¿no? Sí, yo sé. Yo entiendo. El equipo Kiko el Crazy hizo los cabellos rosados. El equipo Kiko el Crazy. ¿Para que tengo una idea? ¿Tú entiendes? No, eso sí. Que influye mucho, pero el que sigue donde va a seguir apoyándolo. Que se lo quiten los cabellos Kiko el Crazy para ver si va a ser bien. No te conviene. No te conviene. Tú sabes que... Escúzame, Anderson. Yo diría que lo que pasa con Vaquero, que Vaquero está muy adelantado al tiempo. El tipo de música que Vaquero ha venido haciendo, todavía nosotros los consumidores de música urbana dominicana no estamos preparados para ese tipo de música. Tú sabes que Vaquero hace música alternativa en urbano. Es que... Que no todo el mundo lo hace. Exacto. Que eso fue Rita Indiana en un tiempo Facebook. ¿Tú entiendes? Pero ella desapareció. Pero Vaquero como entró con la música que nosotros consumimos normal. Nosotros tuvimos que acostumbrar esa música alternativa de él. cuando él cambió ese formato. ¿Tú entiendes? Exacto. Mira. Mira que te voy a decir Vaquero en su nueva etapa. Y lo que está haciendo. Vaquero está preparando un comeback. Ahora mismo. Piensa con un formato. Sí. Comeback. Comeback. Ah, está. Estoy aprendiendo. Mira, eh... Vaquero, con esto que está haciendo ahora, es que Vaquero le va a dar mucha luz. Eso es Vaquero. Aquí en el patio, él prepara unos cuantos temas muy buenos. No lo que sale muy duro. Pero, actualmente, actualmente, con lo que él está haciendo, Vaquero se planea, entiendo que se va a ir a otro nivel. Sé que vienen colaboraciones internacionales. Sé que vienen videos y temas muy arraigados a los que es el underground, a los vano de aquí. ¿Me entiendes? Y a Vaquero le tiene un respeto. Viene con mucho contenido, que era lo que él nos estaba dando. Déjame terminar ahí. Entonces, yo opino que si Vaquero viene, como yo entiendo que va a venir ahora, con esa hambre, con ese deseo de posicionarse en la música, Vaquero va a terminar posicionándose en la música literal y va a volver a ser una de las figuras célebres o principales del movimiento urbano. ¿Por qué? Porque talento tiene las obras. Vaquero es una de las obras más completas y versátiles que tiene la República Dominicana, aparte de que es un pilar del género. Y hay que resaltar también, que tú sabes que Vaquero, Vaquero tiene muchos enemigos de un género. Sí, por supuesto. Incluyendo las plataformas que son, que si tú no salís ahí, que tú no te la bajes. Eso es una de las cosas también. Ya vemos muchas plataformas. O sea, sí, se va a acabar. El monocono que no tiene. Se va a acabar, pero tú sabes que a eso el tinta ya de ese nivel le afecta. Sí. Sí, hay de la oferta porque el público, tú sabes que el público te tiene entendido, que si tú no, si fulalista no hablo de ti, tú no andas pegada. Porque, yo te voy a... No es que es el público, yo no creo que es así. Yo creo que, y te vuelvo y te doy el ejemplo de mi mamá, porque ella me dice todo, porque mi mamá, como sabe cuál es mi trabajo, y lo que yo me muevo, ella me dice todo lo que ella se entiende, todo lo que ella, tú sabes, lo que ella se entiende, lo que ella se entiende, lo que ella se entiende, y así no es eso. Lo que pasa es que la plataforma de ella es demasiado grande, y ya eso es lo que llega a todo el mundo. Entonces hay gente, como mi mamá, que son mujeres de su casa, que están en los chismes de la novela y baila, que quieren ver esos circos. ¿Entiendes? Ellos ven que ellos son seguidores de Alexandra Elvipi, porque ellos están envueltos en una novela de amor, con un monstruo de gente. ¿Está parando las novelas? ¿Entiendes? Entonces, yo no creo que es que la gente dice que si no sale ahí, no está bien, sino que si tú no sale ahí, hay muchos públicos que te lo mandan. Que no te lo mandan. Exacto. 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 Y otra cosa, por ejemplo, el labio. Ah, que ellos no lo apoyan, pero ellos, el artista que más apoyan el labio, porque el lápiz es de un huevo. Este es el lápiz libre de gratis, en la cabeza de Santiago Matías. No sé, no sé si, eso es así. No sé si mucha gente vio el comentario que yo hice, el día que no pude asistir al programa. No sé si usted estaba presente, no recuerdo. La de la llamada. Sí. Que, o sea, tú sabes cuando Santiago iniciara nueva campaña, una terapia consciente. O sea, que él le había dado banda a fuego, a lápiz. Yo entendí que lo que Santiago ha soltado fue una bomba de bomba. Disfrazando, la controversia calmó tiempo en Puerto Rico. Compa el mismo. Sí. Entonces, fíjate, de la nada, a la copa se le puso el lápiz, y se comió el lápiz de la nada. ¿Entiendes? Y todo el mundo se enfoca en eso. Todo el mundo se enfoca en eso. Y no se dio cuenta. 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 Eso es, es una estrategia que se usa hasta en las mismas noticias. Un ejemplo, cuando hay una noticia mala, resaltan algo, la tumba es, la tumba es, la tumba es, la tumba es, la tumba es. Exacto. Es un truco de distracción. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Exacto. ¿Cómo lo hago? Es un truco de distracción. Pero, terminando en lo de Vaqueror, yo creo que Vaqueror, mientras él se mantenga en su propia línea, toda la gente que sí son fanáticos, toda la gente que va con la atención, y ellos tienen que ir a los poques... Pero, tienen que dar más música. Sí. Si tienen que dar más música, tienen que colaborar más. Eso es inevitable. Tienen que colaborar más, y tienen que activarse más. Porque Vaqueror es una superestrella. Entonces, yo entiendo que no están dando... O sea, la superestrella de aquí, los pilares, no están dando, no están dando la música que deberían. Entonces, por eso el movimiento ha quitado una mierda. Para que tú me entiendas. Porque esos tígeres, no se han inventado nada, no se han podido hacer música de verdad. Por ejemplo, el mismo lápiz, uno de los tígeres, me entiendan muy quillado, por eso que ustedes dicen, no, porque tú eres mozalista, yo no soy mozalista. Lo que pasa es que me quillo con el lápiz, porque el lápiz tiene la facultad, la facilidad, y el público, para hacer cualquier otro tipo de música, y se mantiene arregado a lo que ellos, y que ellos, tú me entiendes, a su círculo. Entonces, te entiendo que deberían colaborar más, y que el lápiz ya puede hacer lo que le dé su maldita alma. porque eso no es así, porque a los cubanos le exigimos más música al lápiz. Se le exigimos, ¿por qué? ¿Por qué podemos así? Porque nosotros mismos que lo pusimos ahí. Pero que tú no puedes, pero que tú no puedes hacer, que una gente, que ya no está viviendo esa vida, esté cantando de maneras que no ha vivido. Claro. él tiene que vivir para cantar. O sea, que pasa con eso, que el lápiz evolucionó, su formato de vida, y él escribe, de lo que él vive hoy en día. Entonces, las personas están esperando, que el lápiz de arte, pero que el lápiz de arte, pues el lápiz de arte, porque estamos ahora, estamos en el tiempo. Exacto, tú sí me entiendes, porque eso es una actitud de verdad, la gente que está rapeando, lo que está viviendo, no la gente que te está inventando gallina, o cantando sobre cosas que ni siquiera han vivido su vida. Una pregunta, ¿Usted es más antica del lápiz? ¿Cuál es la música que más te gusta del lápiz? ¿Cuál es la canción? ¿Qué más te gusta? ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la música? ¿Que te fue la señal? Para que tú me entiendas, que yo soy fanático del lápiz, pregúntame, ¿cuál es mi caso? ¿Cuál es la música? Plane Gigante. Eso es un super tema, con un super video, con un super mensaje. Lápiz sigue dando su realesencia. Si ustedes no lo han visto, busquenlo, salió en el álbum de letras, del lápiz, creo que fue en el 2016, 2015, Sí, sí, sí. ¿Para que tú me entiendas? Si tú te pones... Pero mira, es que yo tampoco, yo no te puedo decir cuál es mi favorita, ni de JV, ni de Nipsey Hussle, que es mi favorito, y amigo del alma. O sea, es como muy difícil para mí escogerla. Igual ni de Nipsey Hussle. Dime una, que usted acuerde del álbum, que te gusta. Es que son demasiadas... No, dime una. Así, a lo loco. A lo loco. Cualquiera, me suena una de lápiz. No, porque después, se va a ver, si yo digo como una, se va a ver como... Después, cuando yo me acuerdo, ni que de otra, no, ella va a hacer esto. Ella tiene que detenerse para analizar qué es lo que más le gusta de ella. Porque si hizo una, ahora, después se acuerda de otra, le dije, coño, después su huevo. ¡Exacto! Tiene banda con eso, Pajero, y Don Miguero, vienen con muchas vainas diferentes. Yo sé que Don Miguero viene con mucha música, ¿verdad? Felicidades Pajero, Don Miguero, hizo un tema con mi novia platónica, Nacio Aboa. Excelente video, me encantó la canción. Y ha reunido de otra manera. No, pero a Leni eso le da algo más palpable. Yo diría Leni... ¡Oh, tú crees que está con cerca! Que algo, es que te van a estar pa'ís. Sí, literal, literal. No, porque, porque lo de Nasla es algo ya fuera de serie. Nasla, o sea, es otra cosa. Yo quiero mencionar algo, que ahora sé por qué me acordé. Leni Rodrigue, yo sé que hablamos mucho de ella, pero es el que ya está sacando de la canción. Te amo, Leni. Diferente, el tecido, con mucho talento. Y la visual, o sea, alguien está invirtiendo pibas de cuarto. El tema que la dio a conocer fuerte, pues, te sale. Eso es un visual, otro nivel, para una nuevo talento, así como... Mira, que te sale, es un tema sencillo para lo que ella venía. Sí, pero para el tiempo, que ella lo hizo. Oye, para mí, es so crazy, porque es que ella, ella está más corta en los cabellos que yo. y es muña. Y es muña. ¡Ay! Y tú estás metiendo, y tú estás metiendo, y tú estás metiendo el pelucazo. Sí, le estás metiendo el pelucazo. O sea, lo visual, quien sea el que le está trabajando, esa parte creativa a Leni, ahora mismo está matando, porque ella está sacando, o sea, ropa, look, y tengo entendido, que Leni no trabajaba con ninguna compañía. No, independiente. Pero te voy a dar un dato, te voy a dar un dato, antes de irme, a lo de Leni, o sea, antes de ya cerrar. Mira, Leni, la última, la vez que la entrevistamos, ella andaba con su director de video, y andaba con su manejadora, cuando, yo debo con la entrevista de YouTube, a Leni Rodrigo, y yo, si no me equivoco, o si cambió de manejo, ella vino como era aquí al país, y, o sea, ellos tienen un trabajo bien orgánico, bien, bien familiar, algo bien cerrado, y, algo más que quiero resaltar de Leni, ya para concluir aquí, porque, y es que Leni, independientemente, ella está matando, está haciendo buena música, Leni no ha perdido su esencia, ella, siempre que puede, hace un live, con la misma vibra, la misma energía, con la que ella empezó, y eso es lo que tengo que improvisar. Y él te va a decir una vaina a ti. Claro. ¡Dura! ¡La mejor! Yo vivo en Los Angeles sola, sin familia y sin nada, la familia ni entera hasta Nueva York, o sea, yo no tengo ni un alma en California, ¿verdad? Y en la cuarentena, yo duré, de la cuarentena, desde marzo, como hasta el final de junio, antes de yo venir para acá, sin abrazar, y tocar a una persona. ¿No entiendes? Porque en la cuarentena, o sea, no había nadie, y todo eso era nada. y Lenny Rodríguez, los lives de Lenny. ¿Esa fue tu vida? Yo me vivía eso mucho, o sea, yo la veía a ella haciendo música, y todo lo que ella tiene, cuando ella se fue, disfruto, el challenge, diablo, sacó maldita canción. Me gustó mucho también, el belleza con la niña. el post-coronabilidad. post-covid, duro, duro. El maldito coronavirus, diablo, eso a mí me ayudó, y eso es lo que yo creo que, el asiento tiene que hacer, yo creo que muchos de ti te están haciendo... Digo que yo no estoy haciendo, Ozuna también, que ha tratado mantener su esencia, y su participación con el público, también. No te puedo decir de Ozuna, porque yo Ozuna lo conocí, cuando ya él era hablando, hablaba Ozuna. No, Ozuna ahora es más, él enfatiza más con su público, ahora él le dedica más tiempo al público, pero nada, Lenny es una estrella, vaquero, hebran muchas cosas de ella, y nada, venimos con el otro segmento, por la boca de nuevo, y se apagó. Señores.